¿Puedes hacer eso en televisión? ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos el Top 10 de los programas de comedia con humor negro. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, basamos nuestras selecciones en una mezcla de qué tan negro es el humor y la calidad de los shows en sí mismo. Número 10. Wilfred Wilfred cuenta la historia de Ryan, un hombre que, a diferencia del resto, ve al vecino de su perro como un hombre que usa un disfraz de perro. Adaptó la trama de su predecesor australiano, pero con un tono más sombrío. Cuando una serie comienza con el protagonista intentando suicidarse, sabes que tienes una serie con humor negro por delante. A lo largo de cuatro temporadas, este perro grosero y crudo iluminó retorcidamente la vida melancólica de Ryan. No se quedan cortos en chistes de perros, tampoco de sexo, drogas y bromas de enfermedades mentales. Si amas a los perros, y quien no, este show debe estar en tu lista. Número 9. Tim and Eric's Bedtime Stories Tim y Eric tienen varias series maravillosamente divertidas y bizarras. Esta es fácilmente la más oscura, pero no menos cómica o bizarra. Es una antología de historias de comedia de terror, como una Twilight Zone humorística. Algunas de las historias incluyen a un doctor que come dedos del pie, un hombre que atormenta a su vecino hasta que acepta salir con él, y un hombre que decide que quiere ser un bebé adulto. Una mezcla de humor grotesco e impresionante ponen a esta serie por encima de sus contemporáneos. Y si te pones a pensar, en verdad es muy única como para tener contemporáneos. Número 8. Rick and Morty Todos saben que Rick and Morty es una de las comedias más creativas en la televisión de la década, pero muchos espectadores no captan del todo los temas filosóficos que se abordan a lo largo de la serie. Rick es un científico que viaja a través de los multiversos con su torpe pero adorable nieto. Mientras lo hace, demuestra su apatía hacia otras versiones de su familia y de sí mismo, con actos desinteresados que se convierten en sus propios esquemas egoístas. Es atrevido que un programa literalmente destruya su universo en el sexto episodio, pero una de las comedias mejor escritas de la televisión logró hacerlo, demostrando el punto de vista único y sugerente del show. Número 7. You are the worst Algunas de las mejores comedias oscuras funcionan utilizando un protagonista que es… un desgraciado. Jimmy es un hombre desagradable y egoísta que comienza a enamorarse de Gretchen, quien es igual de cínica y autodestructiva que él. Para completar el elenco están Lindsay, la amiga de Gretchen que se casó con un hombre por dinero, y Edgar, el compañero de cuartos de Jimmy. El show habla de la depresión, la adicción a las drogas y la infidelidad, pero nunca se lo toma tan en serio. Jimmy usualmente expresa sus opiniones extremadamente anilistas a cualquiera que lo escuche, pero está dispuesto a traicionar sus principios por lo que sea que lo beneficie. Es el peor. ¿Lo entiendes? Número 6. Children's Hospital La apóstrofe faltante del título está lejos de ser la cosa más ofensiva de la serie. En esta sátira de los demasiados comunes dramas médicos, la mayoría de doctores son unos narcisistas, a quienes les importa poco sus pacientes infantiles. Puede ser perturbante cuando gran parte de la comedia gira alrededor de jóvenes con enfermedades, pero el show es tan ridículo que en verdad funciona. Adoptado de una serie web, hay una gran cantidad de falacias, rupturas de la cuarta pared y comerciales falsos que les importa poco ser políticamente correctos. El show se vuelve oscuro cuando se burla de la miseria de Chip, algo que sucede muy frecuentemente e incluye un giro brillante de Louie Anderson como su mujer. Con el talento de ambos, junto al del co-creador Louie C.K., la serie llega a lo más alto de las comedias tristes, al tratar a su protagonista como una pera de boxeo, pero de alguna manera haciendo que nos encariñemos con él. Número 4. Bojack Horseman Bojack es un actor retirado, alcohólico y deprimido, y también es un caballo. Sin duda es uno de los programas más irreverentes en la televisión que construye un mundo en el que animales y humanos conviven con matices muy oscuros. Como Rick and Morty se deleitan en el existencialismo unilista, burlándose y tomando en serio a la vez temas como salud mental, muerte y adicciones, de maneras únicas e interesantes. Seriamente subestimada, Bojack Horseman es una sorprendente montaña rusa de emociones que puede encajar un chiste lleno de carga emocional y aún así entretenernos. Número 3. South Park Esta obra maestra de la sátira moderna le pinta un dedo de en medio a… bueno, todo. Nada está fuera de límites en el pueblo de South Park, desde cienciología hasta abducción infantil. Y nada se toma muy en serio. Tras dos décadas al aire, el programa se mantiene relevante gracias a su proceso de producción semanal. Los episodios se hacen días antes de su estreno, permitiéndoles abordar eventos recientes de una manera más ingeniosa y efectiva que el resto de los shows. Siempre impactante y lleno de citas memorables, hay mucho más que ver que solo chistes de popó. Aunque, siendo honestos, esos nunca pasan de moda. Dad, Tom Cruise no va a salir del clóset. Número 2. Louie. Escúchame. Sé que es difícil de escuchar. En 2017, el comediante detrás de esta serie confirmó las múltiples acusaciones de acoso sexual presentadas en su contra. Nosotros de ninguna manera condonamos su comportamiento, pero no podemos negar que esto, en retrospectiva, le da un punto de vista distinto a Louie. El estilo de stand-up de Louie C.K. está marcado por su perspectiva oscura de las cosas, y la serie consiguió reflejar esto en la pantalla a la perfección. La vida es más grande que tú. Si puedes imaginar eso. Aunque incluye una gran cantidad de estilos cómicos, al final se senta más en la completa oscuridad. Ya sea que esté contando una historia sobre sexo, ser padre o del día a día, lo hace de una manera polémica. No siempre es fácil de ver, especialmente después de las revelaciones de su vida real, pero las risas y la crítica social definitivamente están presentes. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. Número 1. It's Always Sunny en Filadelfia. Esta serie comenzó en 2005 con un episodio titulado The Gang Gets Racist. Con un inicio como ese, no había duda de que entraríamos a un territorio atrevido, y no quedamos decepcionados. Siguiendo las aventuras de cinco amigos dueños de un bar, el programa narra cómo estos sociópatas no tienen la más mínima idea de lo que es socialmente aceptable. Verlos trabajar de una manera idiota resulta en una comedia maravillosa una y otra vez, balanceándose en la línea de lo divertido y lo francamente ofensivo. La gente terrible jamás había sido tan graciosa de ver. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español, y suscríbete para más contenido todos los días. WatchMojo Español, y suscríbete para más contenido todos los días.